En la víspera del 9 de octubre, el cielo de Guayaquil se encendió con una fiesta de fuego y luces. La noche se volvió un carnaval de color con una pirotecnia que desde tres barcazas había preparado el municipio guayaquileño para celebrar su independencia. Muchos llegaron a disfrutar el show. No faltaron las fotos. Y es que los fuegos artificiales son ya una tradición cada mes de octubre. Allí mismo en el malecón del Salado, un mariachi había puesto a bailar a la gente. Encantadísima con otros artistas nacionales. Excelente, lo mejor que tiene aquí Guayaquil. La noche se alargaba y se ponía mejor cuando al piano del maestro argentino Raúl Di Blasio se sumaba la voz de Alberto Plaza. Y juntos le rendían su propio homenaje a La Perla. En un concierto gratuito organizado por la gobernación del Guayas en el Teatro Centro Cívico Eloy Alfaro. Y este 9 de octubre los internacionales Carlos Vives y Tito el Bambino se roban el show en la planada del Centro Cívico Eloy Alfaro en un concierto gratuito. El Festival de la Salsa se tomará el centro de Guayaquil desde las 17 horas 30 en 9 de octubre y Pedro Carbo. Varios exponentes de este género pondrán a bailar a la ciudad. Y en el sur, Avenida Quito. Este 9 de octubre a las 20 horas el Festival Internacional de Música con artistas internacionales como el Grupo Galé, Alberto Santiago, Iván y sus Band Band, Máximo Escaleras y Gerardo Morán pondrán a disfrutar a los que asistan. Mientras, el viernes, el ritmo lo pondrá Olga Tañón desde el Parque Samanes. El concierto lo organiza la gobernación y es gratuito. Así es Guayaquil, con fiestas que se viven a todo color. Y a toda música. Jorge Rodríguez, 24 horas.